Aigo es la traducción en castellano, Agua. Esta canción es una de las primeras canciones que hice después de cantar siempre, casi todo, canciones populares. Esta canción tiene una parte de poesía popular. Hay una estrofa que es de una canción popular, que se llama, que en castellano la traduciría así, Agua, os pedimos agua, y vos, Señor, nos dais viento, y nos volvéis la espalda, y hacéis como si no oyerais. Agua. 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 Ahora el amor se ha secado, aigo, vos demanamos, aigo, y vos, Señor, nos da el vento. Abans, Señor, erau camps, ahora, Señor, pols y vent, abans, Señor, erau gente, y ahora, on es, on es, la gente, aigo, vos demanamos, aigo. Y vos, Señor, nos da el vento, y nos giramos, a las espaldas, y vos, Señor, nos da el vento. Es una canción que habla de este instrumento y que habla también de otras cosas que tienen casi siempre algo que ver con el instrumento, la zambomba. Es una de las canciones más antiguas que conservamos de nuestro folclore y a la que yo le tengo un especial cariño. Se chimbomba. Se chimbomba. Se chimbomba. Música Se cimbomba ya no sonai ni sona ni sona Música Y se caña hay que nos baúne Ano no sé que es queña hay que irás una queñente Que irás una queñente Música 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 nos cansa y una dona marinera siempre mira donde es bien tan si os llevan como ponen es bon tempo siempre a la espera y es bon tempo siempre a la espera y una dona marinera y avancho loc y mitjor y avancho un ente mestral tramuntana y cregó va aquí va aquí su viviendo el mundo va aquí su viviendo el mundo y avancho lo que mi llor una canción de un poeta catalán actual Giuseppe Palau y Fabra yo la musiqué hace mucho tiempo y la grabé junto con un grupo muy importante en aquel momento catalán Los Om la grabé en un single y después más tarde la he grabado en otro LP mío es una canción muy intensa toda ella llena de matices y también con una gran carga de podríamos decir de amor de algo muy íntimo yo me daría quien me quisiera como si ni cuenta me diera como algo que se me hiciera a mí yo me donería quien vulgués que se me hiciera yo me donería a quien vulgués como si ni yo me n'adonés de d'aquest donar-me como si ho fes un jo de mi que m'ignorés jo em donaria qui es donés a canvi meu para sempre més que res de meu no me en cadís en el nom meu que jo en revés jo em donaria per un més per un de sol però que besés i del pesat em despesés i del pesat em despesés jo jo donaria qui em volgués com si ni jo me n'adonés com 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 almoh turning que se ve com uns com almoh ne que se ve com un almoh il s, yes Yo me donaría que me volgués Yo me donaría que me volgués Yo me donaría que me volgués Mersa es una canción dedicada a mi madre La traducción exacta del título es Mercedes Es una canción que también habla de Palma De Palma de Mallorca, de mi ciudad natal Con su puerto y con todo el paisaje que tienen sus cerrados Sobre todo de los cerrados que estaban junto a mi casa Donde yo jugaba con mi hermano arriba en la terraza Viendo a las monjas tender la ropa al sol Mersa Mersa Palma más llunyana Merced Mira Mersa Y un de aquellos terras, y un de aquellos terras son los guerrilleros, s'estimen y cantan y las monjas estén en los picados del mundo y la ropa blanca, y la ropa blanca y marzo, y un frare baila y un frare baila arran de taulada esperant prendre el vol cap al cel tan blau cap al cel tan blau faldillas en l'aire faldillas en l'aire i marzo taronges i flors taronges i flors damunt de la taula les cabines t'acompanyin a l'encaminar cap a l'hora baixa sempre tornaré a la nostra platja les zones no em deixen mon mare allunyar-me en massa allunyar-me en massa i marzo 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 no querría nada más ahora que quererte marzo 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 No tengo nada más ahora que esta cambra y solo un poco mi vida, la lluvia de los fines trons. Ahir por el carrer voy a perder palabras y canciones y estoy aquí tan buida, un renou de mosques fa somriure als vidres i el vent m'omple de fulles, un jardí transparent, ben lluny això de tu i de mi, com si fos un núvol felaguer. No voldria res, més ara ahir que estimar-te i sentir el teu cos ben a prop, ben a prop. No voldria res més ara que el teu somriure i el vent s'enduria dels meus llavis la cançó. No voldria res, I, 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 I... Una canción que he grabado en ese último LP, dedicado la mayor parte en ese poeta mallorquin, a ese poeta mallorquin, Bartolomé Rosselló Porcel, hay también un poema de un poeta mallorquin, Joan Alcobé. Fue un poeta del siglo pasado que escribió una serie de poemas entre los cuales esta S, Desolación. Desolación es un poema que habla de un árbol roto por una tempestad y al cual solo le quedan fuerzas para seguir viviendo, porque así el resto que queda de él habla de lo que fue, de lo que fue otra vez, en los tiempos en que daba sombra a la gente que trabajaba a su lado en el campo. Desolación. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una canción que voy a interpretar se llama «Soller». Es una canción de un poeta mallorquín, Bartolomé Rosillo Porcel, en la que habla de una ciudad pequeña, de una pequeña ciudad mallorquina, de Sóller. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!